¿Qué es la Biblia de la Biblia? La monóptica tiene que ver con el estudio de la Biblia. Es la ciencia, el arte de sacar el significado de lo que enseña la Palabra de Dios. Nosotros como cristianos amamos la Biblia. Queremos saber lo que Dios tiene para nosotros hoy día. El problema es que hay una distancia entre nosotros de la Biblia de 2.000 años y más. Entonces, por medio del estudio de la Biblia, por medio de la monóptica, podemos aprender el significado en el contexto original de la Biblia y cómo aplicar esto para nosotros hoy día. Hay una distancia, como dije, de 2.000 años. Entonces, es necesario una monóptica de estudiar el contexto, la historia, a la cultura, hay que estudiar el contexto, lo que está arriba y bajo el pasaje que estamos estudiando. Todo es para entender la Biblia y para aplicar a nosotros hoy día. Lo que más me ha impactado de la clase de hermenéutica es que es un método en el que podemos hacer una fácil aplicación del pasaje y es una manera en la que nosotros podemos entender hoy día lo que realmente el pasaje significaba y lo que el autor quería expresar en ese momento, porque pues su contexto a nuestro contexto ahora es totalmente diferente. Entonces, es a través de la hermenéutica que hacemos esa conversión de lo que era antes con lo que ahora es. Este es el curso de hermenéutica, entonces quiero invitar a ustedes a tomar y ser parte de esta clase. Gracias. 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 Gracias.